La riqueza se reía, la siente de la salimpecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo me decía Una lluvia de flores, se pasea una princesa Quizás cuando el dios le reza cantico de poesía La riqueza se reía, la siente de la salimpecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo me decía ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Mi coroza que es un templo